Que no estuviesen hundidos los modders de Java Edition, los mapmakers de Java Edition, los servidores de Java Edition ¿Se arregla con una marketplace de Java? No lo sé, pero con apoyo pues estaría bastante bien A ver Estoy de vuelta a donde empezamos Es hora del plan B Un timelapse de Jeff construyendo ¡Literally me! Bueno, esto me ha hecho más gracia que lo de las vagonetas Esto me ha hecho más gracia, ¿eh? Me ha molado esto Perfect Nedrup Day 2 Los ping... Los ping... Los pingüinos Los pingüinos que no van a aparecer Ahí están Ahí estaban los pingüinos que no va a haber en Minecraft nunca En 2022 hubo una colaboración creativa Entre... BBC, ¿era? Y Minecraft Education Edition Bueno Nada, de momento no... Están celebrando a este DLC de Minecraft Education Edition que ha sido el más descargado de todos También te digo, si pones fauna así, exótica, pues está claro que vas a triunfar Tiburones ¿Os molarían tiburones en Minecraft? Ah, y van a sacar el plan BD3 3 En 2024 O sea, que el otro sería el plan BD3 2, el de 2022, que fue un éxito Vale, este es el sitio secreto, ¿no? O la zona subterránea que dijeron Hola Estamos todos dentro del juego Bueno, si empiezan con la 1.21 Voy a quitar las alertas, ¿eh? Vale, el año pasado ya presentáis las cosas de una forma diferente Solo enseñamos parte de la Tales and Tales Solo enseñamos parte de la Tales and Tales Y luego sacamos armor trims, arqueología y cosas que no estaban anunciadas Y nos permite ser más creativos Y así hay más emoción durante todo el proceso de desarrollo Es el mismo approach que vamos a usar este año Están trabajando en herramientas para mejorar su proceso de trabajo ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Muy, muy bien! Pero, espero que sea para ellos Vale, sí, que la semana pasada han metido que puedas meter ítems dentro de los jarrones decorativos Estamos trabajando en una nueva update Y queremos que nos hables de ello Ojo Queremos evolucionar Minecraft para todo el mundo Nos hemos centrado en exploración y creatividad Para este año Ojo ¡Combate y aventura! ¡Combate y aventura! ¡Combate y aventura! ¡Me gusta! ¡Me gusta mucho! ¡Me gusta mucho! El año que viene, Minecraft cumple 15 años El año que viene, Minecraft cumple 15 años Después de 15 años Es hora de comprobar tus habilidades en unos nuevos retos Así que, estamos añadiendo una nueva estructura de múltiples habitantes Que se llama las combas de trial ¿Qué? Estas combas de trial consisten de, como, de múltiples nuevas funciones Y también tienen un estilo unico visual Así que, cuando estás dentro de esas combas Se parece que estás en un lugar que nunca has visto en Minecraft antes ¿Qué? Es una cosa muy extraña Como que va a haber unas mazmorras con distintos retos No sé qué es lo que van a hacer O sea, no sé si hablan dentro del juego A ver Nuevo bloque, ¿no? Nuevos bloques, ya Una trial chamber A ver Queremos hacer nuevas aventuras para los... Para los jugadores Vale Y estas mazmorras son... Emocionantes Guau, cuanto cobre Me mola el bloque nuevo, ¿eh? Vale, un pasillo El sonido cortado Nuevo bloque por ahí de cobre Guapo Transparente Vale, hay jarrones Hay cosas que son desafiantes y cosas que te pueden ayudar Se generar Se generan proceduralmente Hay un montón de variaciones O sea, es como un mini Isaac Te echas un... Es como un poco... Rogue-like Entras en una de estas y va a ser un montón de salas diferentes Puerta de cobre oxidada, ¿eh? Puerta de cobre oxidada, ¿eh? Me gustan las lámparas de cobre Le encanta el nuevo... El aspecto visual Sabes que cuando encuentras una de estas cosas has encontrado algo especial Muchos nuevos bloques decorativos Bueno, a mí ya me gusta más que la 1.20 Y este no es el cambio que yo me he spoileado Mira, mira, la lámpara de cobre Vale Más usos al cobre es bienvenido siempre A mí me gusta el ladrillo El ladrillo gris se ve está guapo Vale, mola Pero no hay enemigos ni nada Porque hay luz Claro, si hay luz no spawnea nada Se abre con clic derecho la puerta No es como la de hierro Bueno De momento me parece demasiado facilita La mazmorra Parece que hay que usar el hacha para desoxidar las lámparas Y se iluminan o algo Cuanto más oxidada menos luz da Lo que acaba de decir Lo acabo de decir yo O sea, literalmente es lo que acaba de explicar Me gusta, me gusta Lámparas de cobre me gusta Muy bien Dice que no trae antorchas Que se trae un hacha Y va iluminando con el hacha Me mola mucho el gameplay De ir en vez de con antorchas con hacha Un mob nuevo, ¿no? ¡Trail Spawner! ¿Y qué hace? Vale, va a spawnar Strays Pero ¿qué pasa? No lo puedes farmear o algo Ese Spawner Nuevo tipo de Spawner, ¿eh? Yo creo que no va a ser farmeable Si hay hielo, pues hay en Strays A lo mejor el Spawner solo una vez El Spawner Y ya está Si, las partículas nuevas están chulas En Arrows Oh, suelta un premio Y se le quita el Stray Ok A ver Ah, cuando más cuadros detecta Más mob saca Claro Tiene cooldown Tiene cooldown O sea que se puede farmear Bien, a mí me gusta Y escala con los jugadores Cuanto más, más loot y más enemigos Entiendo Ojo ¿Qué es esto? Esto es una construcción, ¿no? No se genera así Guau Buena suerte Eso no se genera, ¿no? Eso es la base de un jugador No entiendo No, esto es la base de un jugador Esto no es Nada nuevo Papo, Agnes, ¿quieres una mascotita muy kawaii? ¿Un axolotl? ¡De supuesto que quiero! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Eso es tan rojo y tan hermoso! El mundo siempre podría usar más color ¡Eso es hermoso! Me han roto un... ¡Ojo! ¡Ese bloque! ¡Ese bloque! ¡Ese bloque! ¡Ese bloque! ¡Ese bloque! ¿Lo estáis viendo el bloque? ¿Estáis viendo ese bloque? ¿Lo estáis viendo? Esto es lo que yo me he spoileado ¡Autocrafting! Autocrafting, chavales Sí, sí Autocrafting ¡Lo cambia todo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hala! Y se pone a craftear Y ya está Buena interfaz Le das redstone Y a craftear Nah, es una locura Me gustaría que usase cobre No hierro Veo que usa hierro y no cobre Me molaría que fuese de cobre Pero bueno Nada, absolutamente impresionante Eso es lo único que sabía, eh Sabía que habían metido el autocrafting Para mí, para mí es una locura Si sale el cangrejo y autocrafting Es para mí una de las mejores versiones Trapdoor de cobre, eh Trapdoor de cobre Trapdoor de cobre No sé si se había visto antes ¿Y muro nuevo? ¿Tenemos muro nuevo ahí? Vale, un sistema que craftea infinitamente Vale, los hoppers ponen los ítems exactamente donde quieren Vale Ahora ahí se craftea Buah, voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Te lo juro, eh Madre mía Cómo voy a llorar, tío Qué barbaridad Estoy muy contento No tenéis ni idea de cuánta ilusión me hace autocrafting No tenéis ni idea, chicos O sea, es que, es que Qué barbaridad Es que no me lo puedo creer Aún que mañana me trae autocrafting Lo estoy viendo Y no me lo creo Es que me da una ilusión, tío O sea Voy a poner crafters Por todos sitios A ver, qué más anuncian Eso era un bloque nuevo, ¿no? Parecía Copper Block Chiseldo o algo ¿Debreeze? ¿Debreeze? ¿Nuevo mob? No, no ¿O qué es debreeze? ¡Oh! ¡Bicho nuevo! Qué raro Es como un tornado Usa viento Y es hostil Lanza cargas de viento Empuja cosas Te hace daño ¡Oh! ¡Qué guapo! Que interaccione con las trapdoors Mola, la sala Forma parte de la batalla Diez veces mejor que la actualización anterior Sí, 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 a mí ya me tienen, eh A mí ya, a mí ya me está gustando más esto Y han anunciado cosas, eh Han anunciado una daño nueva Y el... Molan las flechas Está gracias a las flechas Han anunciado autocrafting Y la mazmorra Sacan el crack cloud Y yo me vuelvo loco Yo me vuelvo loco A ver, que ya anuncian ahora Como no anuncian nada más Me voy a poner muy triste, eh O sea, tenía que anunciar más cosas Vale, hay más cosas en las trial rooms estas que no han enseñado Y que tienen muchas ganas de que las veamos Dice que cuando ha visto el spawner nuevo Le ha dado mucha nostalgia de la primera vez que vio un spawner Esa, es a propósito ¿Ojo? ¿Monster rooms? Han hablado de dungeons Dicen que es como una referencia 15 años después a las dungeons Un poco nostálgico, ¿no? Por el 15 aniversario Me alegra no haberme espoilado de la trial chamber esta No tiene ni idea, eh No, lo del crafter es una locura Un nuevo mob muy cabreado, ¿no? De bris La brisa Hombre, yo si anuncian solo esto voy a estar un poco triste Pero bueno Me gusta la temática Me gusta la temática Aventura y acción Me gusta la temática No tiene nombre Así que voy a ir poniendo No tiene nombre para la versión La primera mitad ha sido un tostón No tenemos madera nueva ¿Nuevo mob? Lo tenemos ¿Lista de 100 features? ¿Lo tenemos? ¿Lista de 100 features? ¿Lo tenemos? La semana que viene La semana que viene, ¿verdad? Sí Ah, no, las próximas semanas En plural Y van a anunciar más cosas a lo largo del desarrollo Pues no, no hay más Esto es lo que nos enseñan ¿Cuenta como combat update 2? Supongo Mob vote Por favor Por favor El cangrejo Por favor El cangrejo Por favor El cangrejo Voy a llorar Te juro que lloro, tío Voy a llorar Por favor El cangrejo Por favor Quiero la Crab Cloud Nunca han tenido tantos votos Por favor Por favor Por favor Te lo ruego Por favor El Crab Cloud Quiero construir más rápido No lo va a anunciar, ¿verdad? Se va a ir y nos vamos a ir a otra cosa, ¿no? Está hablando con Jed Vale, que tiene que anunciarlo ya, ¿no? No puede contarnos nuestra historia Por favor Por favor Por favor Por favor, te lo ruego Te lo ruego Por favor Bueno Pues ya está Rip Qué pena, tío Qué dolor, tío Bueno, al menos no ha ganado el pingüino Buah, cómo no ha podido votar la gente al cangrejo No me lo puedo creer Espero que hagan un rework a los perros Ya está, ya termina Ya está Ya está Va muy rápido, ¿no? Es verdad, han dicho que iban a hacer un... Un show musical para final Para terminar el... Minecraft Live Qué tristeza lo de la Crab Cloud Qué verdadera pena, tío Alec Benjamin Y ya está Bueno, pues esto ha sido Minecraft Live 48 minutos Para ver... Un montón de bloques de cobre Pero muchísimos Me da pena que el Autocrafter Bueno, el de Crafter No se use con... Con cobre Me gusta que la temática sea de aventura y combate Me mola mucho Pero... Buah, ha ganado el armadillo, tío No me lo puedo creer Ha ganado la armadura de perro El armor stand de perro Ha ganado Y no hay EndUpdate Otro año sin EndUpdate Wow Otro año sin EndUpdate Ah, era sido mejor que el año pasado Pero por el Autocrafting O sea... Por el Autocrafting, en realidad A mí el Breezer... No me termina de convencer del todo, eh No... No sé ¿Qué opináis del Breezer? A mí me ha dejado un poco... Un poco frío el Breezer ¿Qué has con los mobboats? Buah, yo estoy muy triste, eh No me puedo creer que no vayamos a tener el aumento de rango Espero que haya habido muchos votos Y que haya estado equilibrado No me gusta que no te enseñen los votos Y que no los podamos ver No me gusta nada eso Pero bueno... Y ya está Esto ha sido Gracias... Y adiós Bueno... El pacing mucho mejor que otros años El pacing mucho mejor 50 minutos rapiditos y ya está Bien, el pacing mejor Mejorable pero mejor Mejorable pero mejor Ey, hemos tenido más espectadores que el streaming oficial de Twitch Somos 32.000 personas Gracias a todos y a todas por estar por aquí Hemos superado la retransmisión oficial, gracias chavales, lo agradezco muchísimo El camello está gracioso, me ha gustado la animación del camello A ver cómo termina Adiós, gracias por ver Y ya está Mojang Studios Y no hay juego nuevo Ok Guau Emm.. Uff... Duro, eh Duro Uff... Estoy procesando lo que acaba de pasar, eh Estoy procesando lo que acaba de pasar, eh Estoy... estoy procesándolo aún Para empezar se me ha hecho muy breve Como que no han hecho Casi nada O sea Anuncian lo de los Legos Lo de Star Wars No han enseñado las herramientas De Blockbench Me sorprende Y luego No han anunciado juego nuevo O sea que el año que viene seguro que tenemos uno nuevo Voy a quitar esto de aquí Que no quiero que esté molestando No he hecho bingo ¿Alguien ha hecho bingo? Yo no he hecho bingo Decepción absoluta la 1.21 no ha sido Caves and Clips part 5 no ha sido Arte conceptual no ha habido Herramienta no ha habido Grito de emoción sí Pero no Structure update Se podría poner structure update Pero aún así no hago bingo No anuncio nada de Minecraft Dungeons Ha ocurrido Yo no he hecho bingo Luego Luego os lo pongo Creo que lo mejor ha sido Lo del autocrafting Y lo de que están desarrollando herramientas Para ayudarles en el desarrollo Eso es muy bueno Que estén desarrollando herramientas internas Es casi lo que más emoción me ha dado Lo veo como algo Muy 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 bueno O sea como que están De verdad que les importa Que a futuro Poder hacer más contenido Y mejor Ser eficiente es importante Si tantos están quejando De ello Hace poco En Twitter En el hilo borrado Tenéis un vídeo en el canal En el que hablo sobre el hilo borrado De un desarrollador de Minecraft Donde se queja De los james De que es un horror programar Al mismo tiempo En dos lenguajes diferentes Y en tantísimas plataformas Y todo Si de verdad Están haciendo herramientas Que les ayuden A hacer ese trabajo Más rápido y mejor Quizás se pueden centrar En añadir más contenido Y features Pero todo esto Son especulaciones Lo único que hemos escuchado Es Están desarrollando herramientas Que les van a ayudar Y facilitar su trabajo Pero no sabemos Ni para qué No ha salido Ulraf Y han metido Las chambers Que me gustan No parecían muy difíciles Pero bueno No pasa nada Me gusta A ver Una actualización de aventura Y combate Está bien ¿No? Podría ser la Combat Update 2 Tío Podían meter ya Lo que hizo Jeb Hace años Lo podían meter del tirón Los cambios de combate ¿No? Va a ser lo típico Que pruebas una vez Y no vuelves Al menos No es como la de arqueología Que la ves Y no entras jamás ¿Sabes? Al menos entrarás una vez Porque venimos De la última estructura De Minecraft La ves Y te alejas Bueno El autocrafting Es increíble A ver Me voy a spoilear En 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 el temita Por aquí A ver A ver A ver Quiero ver si hay Algo Algo